¡Hola! Soy Johanna Rivero y quería invitarte para mi taller en Cádiz, España, este 30 de junio y 1 de julio, sábado y domingo. Y vamos a hacer este álbum precioso. Es un álbum con una colección que enamora, es acolchado con tela y es un álbum caja. Ahora te lo voy a mostrar. Y este es el álbum que vamos a hacer en Cádiz el fin de semana del 30 de junio y el 1 de julio, es ese sábado y domingo, que justo cambia de mes. Es un álbum acolchado con una tela súper bonita, especial para esta colección que me encanta. Es una colección que enamora, con unos colores muy primaverales, muy bonitos, que además sirven para un álbum del tema que ustedes quieran. Lo pueden utilizar para un regalo, para ustedes mismas, para dárselo a alguien por su cumpleaños, por su boda, por unas vacaciones... La temática es infinita porque son flores y es como un tema jardín. Además el álbum tiene una capacidad inmensa, se pueden introducir un montón de fotos y detalles, no solo porque tiene dos cajitas que tiene un almacenaje muy grande, sino que además le vamos a colocar muchos tabs, desplegables, bolsillos, dándole al álbum una gran capacidad de almacenaje para fotos, detalles o para lo que ustedes quieran. También puede ser utilizado como un flipbot. Como ven, se ve bastante grande, el álbum es bastante grande, ven mi mano y lo grande del álbum, no solo esa cajita, sino que también tenemos la cajita del otro lado, con todas las estructuras y la gran cantidad de materiales en cartulina y demás que vamos a utilizar, se hace muy muy espacioso, con una capacidad incluso hasta de 100 fotos, dependiendo de cómo la organicemos y del tamaño de las mismas. Esta sería la otra cajita. En el taller vamos a hacer el álbum, pero también les tengo mucha sorpresa. Les voy a llevar regalitos, vamos a tener sorteos y por supuesto vamos a tener chuches y demás. Tengo mucha ilusión de ir con ustedes a Cádiz, va a ser mi primer taller en Cádiz, así que no te lo puedes perder. Yo te invito a que vayas a la cajita de información y busques la página web o el enlace en donde puedes ponerte y apuntarte. Quedan poquitas plazas porque nos quedan plazas para el sábado por la tarde y el domingo entero, es decir, el primero de julio. No hemos dado mucha publicidad al álbum porque apenas falta, ahora es que viene la publicidad, porque falta un mes justo para que sea este precioso taller. Ven, acompáñame, que te espero. Te mando un besito muy muy grande. Adiós. Adiós. Adiós.